Lo que estamos haciendo es, en virtud de la necesidad de descomprimir el tránsito vehicular en el centro de la localidad y en el patio, en el playón mismo de la municipalidad, es precisamente que trasladaremos en los próximos días la oficina de bromatología, la dirección de bromatología la vamos a trasladar al centro interior comunitario. ¿Por qué? Porque en el centro interior comunitario hay dos espacios que sería uno para las oficinas y otro para el depósito de descomisos y también porque está en una avenida como es la Artigas cruzando con la avenida La Plata que es la continuidad de la Kennedy donde se pueden estacionar los camiones para hacer la verificación correcta, ¿no es cierto? Y los días de lluvia también se puede trabajar ahí porque tienen ripio y estamos también en un plan de enripiar el patio, enripiar o en el futuro hacer un playón de pavimento, ¿no es cierto? Donde los inspectores van a poder inspeccionar precisamente y valga la redundancia las mercaderías de consumo que ingresan a nuestra localidad de Villa Ángela. Esto es un paso que damos adelante en materia bromatológica que venimos trabajando de hace unos meses para atrás ya en capacitación al personal, estamos planificando también capacitación a los comerciantes, a quienes tengan manipulación de alimentos, nos vamos a ir convocando de manera casi obligatoria, va a ser para todos los que tienen manipulación de alimentos para que sepan qué y cómo hacer en determinadas circunstancias y con determinados alimentos de consumo. La idea del ingeniero PAP, el intendente de la ciudad, no es con un fin recaudatorio, sino no es el fin buscar multar al comerciante, sino cuidarlo y protegerlo precisamente para evitar este tipo de multas. Estamos cambiando el perfil o el espíritu de la administración pública en todos los sentidos. Como siempre, él nos demanda transparencia, honestidad, buen trato con el público y fundamentalmente buscar lo mejor para la ciudad de Villa Ángela. Y en ese sentido es que muy próximamente, cuando ya concluyamos con los detalles técnicos, porque hay que hacer una red donde se esté interactuando las computadoras del SIC, como están ahora, las que van a estar en el SIC, con la red municipal, ¿no es cierto?, para que ambos se sepan qué están haciendo. Es decir, un control exhaustivo, hacer también un traslado de una caja, poner un cajero en el SIC en un futuro próximo, pero fundamentalmente que tengan las mismas prestaciones que tiene aquí en el municipio, pero con mucho más comodidad para los comerciantes, para los que vengan a ingresar productos, y también para el personal y evitar el estacionamiento de camiones y el ingreso de camiones con cámara frigorífica al patio municipal. Lo mismo, un personal de bromatología va a quedar por el lapso de un mes, una vez que inauguremos la oficina allí, va a quedar un tiempo aquí para derivar, a todos los que ingresan, para derivarlos a la nueva dirección, hasta que se acostumbren. Pero es una muy buena medida. En principio lo que vamos a hacer es construir una oficina, pero nos va a demandar tiempo, porque tenemos el personal ocupado en hacer el escenario municipal, haciendo viviendas sociales, haciendo trabajos de bacheo que se están realizando en la ciudad, que faltan y mucho, pero lo más rápido, lo más económico en este caso, era trasladar al SIC que tenía esos espacios libres, y nosotros esos espacios libres los vamos a utilizar, y la parte de pensiones que estaban trabajando en el SIC, la Secretaría de Pensiones van a venir más cerca de Desarrollo Social, que es el área que les compete.